Sobreviví 100 días en un mundo de bloques gigantes en Minecraft Hardcore Pero estos tenían trucos Y es que mira ese pedazo de bloque Wow Día número 1 en este mundo gigante Y vosotros estaréis diciendo Pero si mapaches veo todo normal Aquí no hay nada gigante Me han mentido No, 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 no Espérate, espérate, mira esto ¡Pah! ¿Tú ves esto normal? ¿Tú ves esto normal? Pero si este tronco del árbol es el doble de grande que yo El doble de grande que yo es Y así con todo Y tenemos un objetivo muy importante ¡Eeeeh! ¡Madre mía, gente! Vamos a tener troncos para dar y regalar, ¿eh? ¿Alguien quiere madera? Porque tengo mucha Vale Voy a hacerme mis primeras herramientas ¡Aaah! Chicos Esto Esto sí que es una mesa de trabajo Y ahora Los palos Por cierto, tengo algo también importante que deciros Y es que Lía No la estáis viendo Pero está ¿Por qué? No sé Hay una especie de bug ¿Vale? Pero está No os asustéis Que a estar Está Me voy a hacer Una Me voy a hacer una Una espadita de madera Cosa que nunca me hago Pero es que quiero Habrá He escuchado Porque el hacha Ya me la ¡Uh! 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 ¡Madre mía! Lía Fantasma Tenemos una suerte ¡Eso es! ¡Comidita! ¡Eso es! ¡Cuidado, eh! ¡Coge piedra! Vale Voy a coger piedra Aunque Tengo Tengo una idea Tengo una idea Si yo cojo Hago así Espérate ¡Pah! Y ahora Rompo aquí ¡Madre mía! Gente Nunca había sido Tan fácil Conseguir materiales Espérate ¿Y esto lo podremos Hacer con el carbón Y con el hierro? Cuidado, eh A ver Lo primero No tengo Una mesa de crafteo Me voy a hacer Me voy a hacer una Sí Me voy a hacer otra Es más La voy a poner Aquí Y ahora Me voy a Me voy a hacer Un Vale Estas armas ya Se van a ir un poco A la A la F No pasa nada Ahí está Chicos Hemos tenido Mucha suerte De encontrar Carbón Súper rápido Es más Tengo una idea Tengo una idea ¿Puedes hacer bloques de carbón? Sí, se puede hacer bloques de carbón Y esa Era mi idea revolucionaria Ahora lo vas a ver Lía Ahora Vas a ver Lo que voy a hacer Muy bien Vamos a conseguir Todo el carbón Gente Y creo que en esta versión En la 1.17 Ya no te daba Por ejemplo Menas de hierro Ya te daba el hierro En bruto O algo así Era Madre mía Tenemos aquí un montón Bueno Me da igual ¿Qué hago yo picando este carbón? Si no me sirve de nada Mira Gente Tengo una idea revolucionaria Si yo ahora hago así Creo un bloque de carbón ¿Vale? Y este bloque de carbón Lo pongo pues aquí ¡Paf! Es enorme Pero no eso Sino que Dime que esto funciona ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Carbón infinito! ¡Carbón infinito! Y ahora Tenemos Tenemos carbón infinito Gente Me había parecido ver algo Pero supongo que serán Imaginaciones mías Y ahora aquí tenemos hierro Mucho hierro Chicos Que podemos tener La mayor de las suertes Podemos tener La mayor de las suertes ¿Estás viendo? Ya no da Ya no da mena aquí Aquí da hierro en bruto Tengo 8 Lía, necesito uno más de hierro Atrás creo que había ¿Atrás? ¿Dónde? Vale ¡Ah no, sí! ¡Avanza, avanza un poco! Antorcha Ahí abajo Ah no No se cae eso ¿Ahí a la derecha? Ah, derecha ¿Dónde? Vale Lía Debería de intentar ir a por Uno de hierro Que me hace falta Y cojo Sí, sí, eso es Ah, sí, también Voy a ponerlo Aquí Un bonito Eh, bien Muy bien chicos Aquí no está pasando Nada extraño Absolutamente Nada extraño hay Bien Mi objetivo chicos Es ir allí ¿Por qué? Porque probablemente Allí Haya mucho hierro Mira, de hecho Ya estoy viendo carbón Pero carbón no quiero Quiero El El hierro Pero como se está haciendo de noche Pues voy a comer Voy a hacerme Una Una pala Ajá Y Y voy a coger tierra Para hacerme Una Una casita Una casita cubo En el primer día Para que los Zombios Los esqueletos O lo que quiera Que aparezca Pues no No vaya por mí Muy bien Eh Me voy a hacer la casa Pues Aquí A ver abeja Ajá Estupendo Estupendo Muy bien Muy bien Muy bien Espérate Me gustaría ¿Puedo subirme? Sí que puedo Sí que puedo subirme Vale Eh Pop Pop Madre mía Construir nunca había sido Tan complicado Eh gente Por ahí No puede entrar un zombie Y ahora Pop 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 Y aquí Espérate aquí No puedo Por el árbol Aquí Vale vale Por el árbol Sí Voy a Voy Esto Esto Está complicado Eh Vamos a ver Y ahora Perfecto Y ahora Pues voy a hacer así Y me voy a meter En mi No llego No llego Bueno no importa Por ahí no creo que salgan No pasa nada Chicos Esto es más complicado De lo que parece Esto es más complicado De lo que parece No quiero ni imaginarme Lo que va a ser Construir una casa Una casa gigante Eh Sí Va a ser bastante Bastante complicado Comienza el día Número dos Estoy aquí Eh Bueno Creo que hornos No nos van a faltar Y ahora bien Vamos a ir Allí Allí ¿Por qué? Porque seguro que hay hierro Y es que solo necesito Uno de hierro Chicos Solo necesito Uno de hierro Mira aquí hay Carbón Si que carbón Tiene para dar y regalar Si si carbón Tengo para dar y regalar Pero no lo necesito Hierro Voy a salir por aquí Eso Bien gente Como he dicho Hierro No he jugado mucho La versión 1.17 No os voy a mentir Así que estoy como Un poquillo Nuevo Y Quiero el hierro Uy ¿Tú de dónde vienes amigo? Bueno Vamos a matar al primero Ahí está Perfectísimo Y ahora vamos a seguir Yendo por las vacas Intentar tener La mayor de las suertes Y conseguir Ir ¿Por qué quieres? Porque quiero divisar todo Desde Desde arriba Estupendo No te preocupes No pasa absolutamente nada Está todo Controlado Estos bloques gigantes Son increíbles Uno de lana Colocamos La lana Madre mía Y ahora Y ahora Pues lo Rompemos Esta oveja Se ha quedado Ha dicho Pero bueno Pero bueno ¿Qué está ocurriendo aquí? Me da a mí que haber encontrado ese hierro Ha sido la mayor de las suertes Pero ya está Pero que tienes que ir a una mina Sí, sí Porque en la pared No vas a encontrar hierro Lo que te va a encontrar es carbón Míralo Escondido La has resaltado Si es que Ah Curre, curre Vale Voy a hacer una cosa Muy Importante Ahí está Mi lingotito de hierro Y ahora Voy a poner Esto Aquí Y voy a coger La madera Y ya tenemos Escuditos Chicos Ahora bien Podemos ir A esa cueva Que seguro que tiene hierro Si es que lo sé Yo sé que tiene hierro Venga Se acabó Antorcho Lo sé, lo sé Lía Lía fantasma Mucho carbón Que no queremos Ya me he quedado sin Antorcho ¿Haz más? Sí, sí ¿Estás diciendo esto en serio? Que no hay hierro Por ningún lado Vale Pues voy a Voy a minar Sí El día número 3 Ha comenzado Y aquí Hemos encontrado Hierro Gente Por fin ¿Cuánto? Dos Tres Cuatro Yo creo que ya con esto Tenemos Más que de sobra Ahí hay otro Pero me da Me da igual Me da igual Me da igual Ese Ese ya me da igual Perfecto Salimos Que día más triste Hace hoy ¿No? Y Aquí vamos a fundir Estos cuatro Cogemos esto Y tengo muchas cosas Que no quiero Las voy a tirar Aquí Chicos Y la mesa Aquí Mira Vamos a crear ahora Bloque De hierro Y sé que esto Va a funcionar Claro que lo sé Ahí tenemos Y ahora Lo picamos Hierro infinito Madre mía Gente Mirad Bloque de hierro Y ahora si yo quiero Voy a Voy a Pa 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 Ahí No, Lía Esto es necesario Te puedes hacer una casa de hierro Pa Sí Imagínate Cuando encuentre diamante Me voy a hacer Rico Pa Lo quieren quitar Oveja Es mío Eso es Es mi hierro Muy bien Y ahora tengo aquí Hierro Y ahora Pa 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 Y lo dejo aquí Y ahora Pues me hago Mi armadura Enterita Enterita De Hierro Gente Creo que Este es el sueño De cualquier minero Este es el sueño De cualquier minero Y obviamente Pues ya que estamos No voy a escatimar en gasto Voy a tirar Esta herramienta Que Que ya no las Quiero Ni las necesito Para nada Muchas gracias Por haberme acompañado En mi aventura Y ahora Evolucionamos A la edad De Elie Si, si Lo se Y Prrra 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 Ahí Perfectísimo Chicos Tenemos Tenemos un poquito De todo Tenemos un poquito De todo Y aquí Que había algo Si Bueno pues un lingote Que cojo A ver Voy a dejar esto aquí Porque Eso si La mesa Me la voy a llevar Porque es que no tengo mesa Entonces voy a coger Estas mesas Y me va a pasar ya Voy a ir dejando Hornos gigantes Por todos lados Voy a ir dejando Hornos gigantes Por todos lados Pero No importa Otra vaca Ven aquí vaca Eso es Bien Gente Creo que voy a hacerme Aquí Mi base Mi base De operaciones Va a ser aquí Es un sitio Bastante agradable ¿Verdad? Un sitio Bastante Bastante Bonito Rodeado Pues mira Me apetece Hacerme una casa De De hierro Me apetece Hacerme una casa De hierro Ya que estamos En la edad de hierro Pues ahora vais a ver La casa Día Número 4 Gente Mirad Mi Casa Eh Si Tengo He tenido Bastante serios problemas La he hecho de hierro Al final Como la estáis viendo Es un pedazo Castillo Y aquí Pues tengo mi horno Y mi Mesa de crafteo Ya no le puedo decir hornito Porque Eh No es un hornito Y voy a Hacer Un Cofre Así es gente Voy a hacer un cofre Y lo voy a poner Tal que Aquí Lo que te he dicho No Perfecto Como puede ser Mira ese El tamaño De ese Cofre El tamaño De ese Horno Bueno Voy a guardar Aquí Tierra Que no la quiero Para nada Ahora voy a hacer Otra cosa Que no la he hecho Todavía Que va a ser Hacerme La camita Y la camita La vamos a poner Si es pequeña Aquí Ahí tenemos Nuestra camita Y ahora bien Voy a Voy a cocinar Pues Comida Para que no Para que no Nos quedemos Sin comida Y Gente Nos vamos De exploración A encontrar Una aldea Que probablemente Con los ¿Cómo voy a poner Una puerta? ¿Cómo voy a ponerla? A ver si es gigante O chiquito Vamos a ver Madera Tengo madera Y ahora vamos a ver Cogemos Tenemos la puerta Yo creo que va a ser chiquito Yo creo que va a ser Lo más pequeño posible Fíjate tú Verás Verás Hala Tripuerta Y ahora Espérate una cosa Voy a coger Esto Y Ahí está Wow Increíble Puedes entrar por aquí O por aquí ¿Por dónde tú? Que ahora puedes entrar Realmente A ver De otra manera Es que esto Si no Quedaría muy Quedaría muy extraño Vale Voy a poner aquí La comida Me estoy agobiando De tantas cosas Que tengo Pues suelta ¿Para qué quieres Tantas tatillas? Por si acaso Con uno te sobra Vámonos de exploración Gente A ver lo que encontramos Mira muchas calabazas A partir del día Número 5 Conseguimos Encontrar Una aldea Mirad Que aldea Más bonita Y grande Gente Mirad Que es Enorme Y tiene un montón De sitios Que explorar Ya de por sí Aquí tiene una cama Que no me interesa Absolutamente Nada Y ahora vamos a ver Que tiene Por aquí A ver Esta casita Uy Pero si tienes Trigo Vaya Vaya Va Bueno Es un mini Aldeano jugando En su cama Vamos a dejarle Tranquilo Vamos a dejarle Su intimidad Y ahora Vale Mapache Creo que ya va siendo Hora de que Dejes de caerte Tiene un golem Tiene muchas Muchas cosas Vamos a ver Aquí que tiene Ajá Nada que me interese Siguiente casa Y así seguimos Gente Esto va Tal que Un Yunque Me viene esto Perfecto Y vamos a ver Que tiene usted aquí Manzanas Perfecto Para mí Un piquito de hierro Oro Que me va a venir bien Para el momento En el que vayamos Al nether Y me voy a llevar Este Este yunque Me lo voy a llevar A ver Esta cosa Uy Agüita Un cofrecito Y agüita Vamos a ver Que tiene aquí En el cofrecito Pan Me lo voy a llevar también Una montura No la quiero para nada Y Toque de seda A mí nunca me ha interesado El toque de seda La verdad Me parece No muy bueno Uy Se está haciendo ya de no Espera Espera Tengo idea Tengo idea Tengo idea Toque de seda Con toque de seda Si me voy a una mina Y encuentro diamante Si me voy a una mina Y encuentro diamante Por aquí no puedo pasar Madre mía Así que Es un sitio bonito Ok Si me voy a una mina Y encuentro diamante Chico Voy a Por favor Te haces grande Dime que no 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 Bien 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 Vale Vamos a coger este Y le vamos a poner Toque de seda Me quedo pobre de niveles Pero no pasa nada Porque Si conseguimos diamantes Vale chicos Si conseguimos diamantes Con el toque de seda Con uno Conseguimos la La El bloque Lo podemos poner Y lo podemos picar Y tendríamos diamante infinito Solo con un diamante Creo Ah bueno Voy a Voy a dormir aquí Y mañana Iremos a una mina A por diamantes Por fin chicos Después de haber estado En una mina Que he creado Al lado del poblado Por fin He encontrado Diamante No sabéis lo que he sufrido Para encontrar Estos diamantitos Y ahora Y ahora Con mi pico de hierro Con toque de seda Eso es Eso es Uy Pero si hay un Bueno Bueno Pero si hay un montón ¿Te has dado cuenta de una cosa? ¿De qué? Que al bloque Si, si lo sé Claro que al bloque Porque lo estoy picando Ah Con toque de seda Con mi toque de seda ¿Y para qué? Pues para que me dé El bloque Y mirad Aquí había hasta una Una minimina Y es que Mirad Lo que he tenido Que sufrir Vosotros estaréis diciendo Mapache Ha sido mucho Ha sido muchísimo Ha sido muchísimo Este camino Va a ser infernal Hasta la parte de arriba He minado Mucho 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 Hasta aquí Y ahora vamos a subir Espero que sea de día Porque gente Vamos A Poner Esos diamantitos Que Que hay ahí Los vamos a convertir O al menos ¿Os imagináis que ahora esto que Acabo de hacer no funciona? Por favor Espero que sí Espero que sí Funcione Si no el toque de seda Bueno Es de noche Y hay arañas No me importa Porque quiero Aquí Mena de diamante Madre mía Señor zombie Estamos En un momento Importante ¿Puede usted No molestarnos? Vete a casa En fin Voy a volver al poblado Voy a dormir Y mañana Seguimos Hablando Sobre las menos Sobre las menos Madre mía De la que nos hemos salvado Gente Pero es que no encuentro ¿No tienes lana en serio? Si tengo lana Pero Lago las 13-14 Me encierro No puedo dormir Porque hay monstruos cerca Ahora sí gente Vamos a Conseguir Y vamos a poner aquí Pero que pesado soy Pero que pesado soy Eso es Quémate Quémate ya Hombre Muy bien Vamos a poner aquí Oh Funciona Y ahora Y ahora Si yo hago así Con la chuleta no Mapache Boom Madre mía Pero 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 Esto no es todo Esto no es todo Sino que yo ahora hago así Por ejemplo ¿Vale? Y ¿Dónde están los diamantes? 27 diamantes del tirón Vale Bloque de diamantes Lía Atenta Atenta porque se viene Boom Madre mía Wow Chicos Soy Rico Boom Boom Ay me he hecho daño La emoción La emoción La emoción del momento Ahora tienes que hacerte una casa de diamantes Esto es lo que todo el mundo quiere Ah Estos niños son Que quieren Si da igual Da igual No importa Ya está Ya está Si tu aldeano Mírame y no me ayudas Muy bien Chicos Y ahora tenemos Diamante Para dar Y regalar Mira aquí hay más Pum 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 Vale Es que tengo que soltar cosas Urgentemente Voy a soltar esto Pum 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 Madre mía Hasta luego Armadura De hierro Nos vimos Y ahora Madre mía Gente Esto Creo que es El sueño De Ya tengo un escudo de diamante Espada de diamante Y Pum 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 Hachita de diamante Madre mía Como estamos Bueno Tengo muchas mesas de graftheo Así que las voy a dejar ahí Gente Tenemos diamante Infinito Con una sola mena Podemos Hemos podido hacer Diamante Infinito Aunque en verdad Hemos encontrado más Y ya nos la hemos llevado toda ¿De dónde viene? Fuera Muere Esqueleto Muy bien Nuestro siguiente objetivo Chicos Va a ser Crear Un portal Para ello Necesito Un Un cubo Vamos Vamos a hacernos un cubito Pum 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 Y Vamos a encontrar Lava Creo que había encontrado Lava cerca de aquí Así que yo voy a coger Mi cubito Que no sé dónde lo he puesto Aquí Voy a dejar ahí Todas las menas Fijaros que es que Solo he necesitado Una Vamos Cojo agua Y nos vamos a buscar Lava Vamos a ver Si aquí hay lava No Lo que hay es un viaje Directo Hacia la muerte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay agua No me sirve Caigo No pasa nada La ¿Qué pasa? Ahí se encuentra algo No Aquí hay vaca Aquí hay ¿He visto algo rojo por ahí? Ah, no Ha sido flores F No me he dejado ningún huequecito Por mirar ¡Eh! Lava Aquí tenemos lava Gente Y ahora Vamos a convertir Toda esta lava En Tara Tara Ya, 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 ya Ya, ya, bueno Chicos, creo que tenemos un problema Espérate, eso ha sido Un momentito Quiero probar una cosa Bueno, 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 bueno Gente Que el agua cuando la pones también es enorme Es más Ni siquiera consigues quitarla Vale, pues No nada Solo con, da igual Solo con conseguir este de obsidiana Lo pondré arriba Ahí está, lo he cogido Ahora sí, ya está Ahora salimos de aquí, no pasa nada No pasa nada, salimos de aquí Y donde está el de obsidiana, aquí Vale, pues lo ponemos aquí Hacemos así Y ahora Podemos picar más obsidiana Y ya estaría Está siendo fácil, eh Aunque necesitamos Un mechero, eh, ahora que me acabo de dar cuenta Muy bien, gente Muy, pero que muy bien ¿Qué ocurre, gente? ¿Algo, algo extraño? Nada, ¿verdad? Está todo perfecto Yo y un portal al nether Normal Y corriente No hay nada de extraño En él Y ahora bien Voy a coger aquí esto Porque necesito La Esa Pedernal Y ahora Hierro Y esto Pa, un mecherito Me das el Bueno Tiene hierro Para que quede ese hierro No pasa nada Eh, bien Aquí tengo esto Esto ya no lo necesito Y ahora Gente Me gustaría Tener más Oro Porque solo tengo Dos lingotes de oro Me gustaría Ir a otra Aldea Conseguir más lingotes de oro Para intercambiar Con los piglins Y que me den Mucha enderpearl Y así no tener que Enfrentarme A esos enderman Aunque vamos Bastante bien Pero bueno Yo de momento Ahí está Enciendo El portal Y me quedo Con Este sitio Para volver Una vez haya ido A la aldea A por A por oro Gente Hemos vuelto Al portal Y hemos estado En una aldea Y hemos conseguido Oro Aquí lo estáis viendo Es más Ahora voy a poner Una mesa de trabajo Aquí Y voy a convertir Todo esto En un bloque De Oro Voy a poner esto así Y Este bloque Lo voy a poner aquí Para tener Oro Infinito Voy a picarlo Me encanta esto Gente Y ahora Pues así Puedo comerciar Con los señores Piglins Y ahora sí que sí Creo que estoy Estoy listo Tengo mi full Armadura Pues voy a poner aquí Un Voy a subirme un bloque Y vámonos Al Nether A partir del día Número 58 Hemos salido En un sitio Bastante Bastante Fino Gente Hemos salido En un sitio Bastante Bastante Fino Aquí tenemos A un señor Piglin Y Mira lo que tengo Para ti Ajá Te gusta Es más Voy a encerrarlos Por aquí Eso eh Mira Mira lo que es Mira lo que hay ahí Toma Y flechas Toma Venga Piglins Dadme Otras cosas Eso no quiero yo A ver Ladrillo del Nether No me sirve Ahora Ahora Por nada Seguí intentándolo Hasta que te dé Parla Darte Eh Se queda Debajo Por eso Ahí si hay Pero Pica Pica un bloque Ahí en eso En eso Eh Eso si Que me interesa Toma Toma No os peleéis No os peleéis Que felices Son ellos Eh Genial Ya tenemos Seis Vamos de dos En dos Parece Bien gente Hemos conseguido Encontrar una fortaleza Cuidado Y ahí estoy viendo Ya Un par De Blaze Que Bueno Eh Voy a hacer una cosa Vale Voy a poner Ah Ah Cuidado 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 con esos Blaze Aquí si verdad Eso es Ahora si Estamos Preparados Venga Disparad Disparad Blaze Estoy esperando Uno menos Bien Vara Vara Parita Vara Bien gente Eh Tenemos que seguir Encontrando Más Más Tenemos que seguir Encontrando Más Blaze Y adivina Adivinanza Donde estarán Los señoritos Blaze Y vamos Y vamos a subir A subir por aquí Y vamos a meternos Por aquí A ver si Entiendo Eh Un spawn Un spawn Genial Esto si que Ahí está Blaze Chico Chicos Bueno Bueno está Está un poquito Ese Me da a mi Que está un poquito Así que Vamos a dejarlo Ahí tranquilamente Tenemos ya Dos varas Chicos Vamos a estar Un ratito Más Hasta conseguir Todas las que No No hagan Falta Con unas Diez Yo creo que Vamos Vamos Bastante bien Aunque Después De eso Eh Se liberó Oh Dios mío Vale Bien Eso eh Ahora Comemos Un poquito Madre mía Casi Se nos lía Ahí en un momento Eh gente Cuántas tenemos Cuatro Perfecto Pues ya está Ya solo queda Chicos Seguir farmeando Aquí Blaze Y ya está Chicos Tenemos ya Once varitas De Blaze Y allí Hemos dejado Desde aquí No se ve Allí hemos dejado El spawn De Blaze Así que nada Vuelta Hacia Nuestro Portal Y vuelta A casita Para buscar El stronghold Y ir A por ese Dragoncito Gente 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 Estamos ya Fuera del nether Hemos completado La misión Y Voy a crear Pues bueno Esto no Esto si lo voy a crear Y ahora Con Esto Es que no se Quiero que se vea Ahí solito Creamos Un ojo Pap 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 Ahí está De momento Bien Ahora ya luego Crearé Los otros Que falten Pero de momento Diez Y ahora bien Chicos que tenemos que hacer ahora sitio más extraño lo primero que vamos a hacer ahora gente va a ser buscar el stronghold y pues nada enfrentarnos al dragón ya está solo eso así que vamos a tirar los ojos por ahí no perfecto pues ya sabemos donde ya sabemos donde buscar donde es? justo abajo hemos llegado me voy a poner la antorcha por aquí y acabamos de llegar a ver si el camino es fácil por cierto no veo nada, un cofrecito no me interesa por ahí oh por favor no ¿estás segura? ¿y por aquí Lía? no lo sé madre mía estoy completamente perdido vamos a ver gente somos tontos porque es que estábamos justo aquí al lado y estaba esto aquí ahora si me disculpáis voy a voy a quitar este spawn y un ojito bueno está bien colocamos todos los demás pom pim pum pom pam pam pim pum 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 nos ha faltado el último el último pom tranquilizaros no nos pongamos nerviosos solo creamos uno y no no oye no se sirve de nada bueno pom ya no me sirve de nada cierto eh esto lo coloco por aquí totototón y gente voy a colocarme las perlas de ender aquí tengo vamos a ver voy a colocarme realmente todo lo que quieras que quieras bien chicos estamos preparados para enfrentarnos al dragón porque espero que si vamos allá gente a por el drago eh por favor no se ni donde estaba es más no se ni donde estoy pero se puede aparecer en un sitio peor que este pícame arriba ahí está así puedo subir no puedo ¿verdad? no te voy a subir otra vale ok chicos que empiece la batalla allí está el dragón tranquilísimo disparito un poquito más arriba pim pam pum vamos a subir las torres me pasa pim pam pum bocadillo de atún pim pum pen el dragoncito se cabrea pero vamos a ver mapache la puntería pum no corre un poquito más alto un poquito más bajo un poquito más alto de lo bajo perfecto aquel mira lo pim pum pum uy le he hecho daño se ha cabreado se ha cabrea eh no quería ¿dónde está? de atrás por el este ¿por qué te enfadas? no madre no entiendo ¿por qué se ha enfadado? ¿por qué se ha enfadado? vale ya está como tranquilamente y ahora no sé cuál es la que necesito pero pero pum 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 vale bueno desde aquí tengo la visión perfecta para destruir uno pum a ver la otra esto lo voy a poner aquí ¿qué he hecho? ¿qué he cambiado? vale yo creo que de aquí tranquilísimo un poquito más un poquito más un poco más para el lado para el lado claro no no mucho eh Mario 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 a ver dale a la tía a ver no vale hecho gente comienza la pelea ahora sí que sí contra el señor dragoncito miradlo ahí que tranquilo está por cierto no le estoy dando ninguna una de dos o soy un manco o soy un manco eh no sale como que le hace daño pero bueno me acaba de empujar señor dragoncito no no sé si le estoy quitando vida así bueno enderman no quiero miraros a ninguno no quiero miraros a ninguno ahí está disparo le di le di le di se está volviendo maldito le estoy quitando vida no le di le da muy poco muere ender dragon tal vez uno más me subiré aquí con mis mega bloques vamos a ver tiene miedo eso es está bastante lejos pero no pasa nada acabaremos con él el tiro ese es el tiro este es el tiro le di uno más el tiro se acabó se acabó se acabó y ese golpe del final y ese golpe del final chicos hemos conseguido derrotar al ender dragon superar otra aventura en este mundo de megacubo gigante que ... que Bush empieza en este mundo de los ... disposición ... tiene llegue del úng